¿Vieron eso? Es la arena de Thanos, porque todos vimos en Infinity Guarras que Thanos le partió la madre a todos los Vengadores y es por eso que teníamos que pues traer eso, ¿no? Algo de la película al canal. Y miren los letreros, miren todo, ¿no? La decoración del evento, todo tiene que ver con los Vengadores y con Thanos, que es el campeón del canal actual, pero hay alguien, hay alguien que pues puede ponerle un padre a Thanos, ¿no? Y tal vez sus chasquidos de dedos no signifique nada cuando tenga delante a Xenosama, al dios del todo. Él puede destruir universos con solo mirarlo, con solo pensarlo, con solo traerse un pedo, puede eliminar el lugar donde vivimos todos nosotros. Xenosama es el personaje más poderoso del mundo de Dragon Ball, como lo conocemos, y por eso tenemos que traer y poner en prueba a Thanos y su guantalete, que no se lo quita ni para ir al baño. Xenosama tal vez sí pueda contra Thanos y de esta forma salvar a nuestros grandes superhéroes que han caído uno tras otro ante Thanos en la película de Infinity War. No quiero hacer spoiler, aunque ya pasó mucho tiempo y creo que todos lo deberían haber visto en la película, pero luego dicen, ¿por qué me dijiste que murió tal? No me digas. Dicho es spoiler, así que no diremos spoiler entonces, pero sí les diré que trataremos de que Xenosama devuelva la vida a las superestrellas, iba a decir, a los superhéroes que Thanos se atrevió a eliminarlos. Xenosama, solamente Xenosama puede eliminar, universos. ¡Oh, oh! Pero aquí tenemos al campeón del canal, con más oro en su cuerpo, no solamente el guantalete, es dorado, sino también el título ahora. Miren cómo brillan esas gemas, las gemas las tiene Thanos y es la cara que controla el lugar. No se saque el guantalete ni para cagar, y eso es porque Thanos es invencible. Ni el mismísimo Goku, ni el mismísimo Vegeta, ni tampoco Spider-Man, que es el superhéroe favorito del canal, ha podido contratarnos. Ese guantalete es muy jodido y mientras Thanos lo tenga en su poder, yo creo que nadie podrá quitarle. Si no pueden quitarle el guantalete, menos ese hermoso cinturón que le queda perfecto a Thanos. Es un cinturón digno de un oponente que puede vencer a todos. Y ahí está Thanos, entrando a su ring. Vamos a ver los comentarios de la gente que está viendo este video en vivo. Saludos para David, Príncipe. Se ve bastante bien, dice Aro Patata. Y sí, la verdad es que el título parece que fue diseñado para Thanos, pero podrá todavía seguir siendo campeón al enfrentarse a el dios del todo, a Zeno. Bueno, recuerden que no creo que tan nos le convenga también eliminar a Zeno-sama. Aquí como pueden ver, el título del canal, un poco más rediseñado, renovado y reconstruido. Lo hicimos en vivo, la gente lo recuerda. Bueno, ahí está. Es el título de Yutu-champ y presentando primero al retador del mundo de Dragon Ball Super, el dios del todo, el pequeño pero gigantesco personaje, Zeno-sama. Y ahora, llegó el título de Yutu-champ y al que ha pateado el culo a todos los superhéroes de Marvel, es Thanos, el que tiene el guantalete con las gemas completas. Y sí, el destructor de mundos, el campeón, Thanos. Y bueno, del título, sabe que solamente se lo está prestando para que lo vea, Zeno, y podrá, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver quién ganará ese cinturón. Ok. Yo voy a ser Zeno, ¿ok? Voy a ser Zeno-sama. Voy a ver si está concentradísimo Zeno-sama, ¿eh? Era para poner a su mano y al otro Zeno, ¿no? La cagué. Ti, 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 ni como... ¡Ay, está Zeno-sama, ¿eh? El primero en golpear, y sigue golpeando el que golpea. Primero golpea dos veces, como dicen, pero... ¡Uy! Creo que hasta aquí llegó Zeno. Nadie ha golpeado a Zeno. Nunca nadie se ha visto golpeando a Zeno. Y miren cómo lo tratan, como si fuera basura. ¡Oh, no! Y se le ve el calzón encima. Le están humillando a Zeno. Y qué rápido lo van a hacer miércoles. ¿Lo van a hacer volar por los aires? Sí. Guillotinazo. ¿Qué va a hacer? Se lo están chingando. Y vuela por los aires. Zeno-sama. Se le va a levantar la faldita. Se le ve el calzón. Miren, miren. Se le ve su calzón. Tiene rosas. Tiene corazoncitos y rositas. ¡Ay, qué humillación más grande para Zeno! Y lo cubren rápidamente. ¿Qué? No puede perder jamás. Zeno-sama. ¡Miren! ¡No hay! Usó algunas de sus gemas. ¿Por qué no salió para hacer el conteo? ¡Qué fuerte que está! ¿Nos vieron eso o no? Todos vieron. Usó el poder de sus gemas, de su guantalete. ¿Por qué no salió? ¡No salió! No salió para ver en qué momento tenemos que machucar el X para escapar. O tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? No puede... ¡Uy, miren, miren, miren! ¡Ahí está lo grandioso que es Zeno, huevón! Ok. Ahora no podemos confiarnos porque está usando el poder de sus gemas, Thanos, para no poder ver el momento exacto para salir de los conteos. ¿Eddy, viste el video que te mandé? ¡Uy, no lo vi! Me olvidé. Pero no puedo estar ahora desconcentrado, amigos, porque ya saben que se mamó Thanos bloqueando eso, ¿eh? Viajó en el tiempo, no sé qué. ¿Cuál de sus gemas habrá usado? Ya ustedes en los comentarios me dirán. ¡Uy, pero miren! Es que aunque le ganamos a Thanos, él puede retocer en el tiempo. ¡Uy, no! ¡Ay, el Thanos, tu Thanos! Y me cubre nuevamente cuando sabemos que no se puede ver esto. ¡Las cuerdas! ¡Agarra las cuerdas con su gotita! ¡Agarra las cuerdas con su gotita, árbitro pendejo! ¡No se ve! ¡No se ve para salir del conteo! ¡Tanos, eres un tramposo! ¡Eres un tramposo, Thanos! ¡Tramposo! Y ahora, por ser tan tramposo, usaremos los superpoderes de nuestro gran pequeñín. Ese apodo de Tunas me da risa, dice. Vuela por los aires el pequeñín Seno. Se sale. ¿Qué va a hacer? ¡Se mueve solo mi caballo! ¿Qué está haciendo Thanos? Vamos a quitarle ese guante, creo. Porque con ese guante, estaba usando sus poderes a su favor. Les got Zenozama, dice Cristóbal. Ok, vamos a darle su lección. Que nadie usa magia contra nuestro gran Zenozama. Ok. Felimere, teníamos la tenacia de nuestra parte. Felimere, tuvimos la botita milagrosa de Zeno. Que agarramos la cuerda. Y solo por eso todavía seguimos en el combate. Porque con las gemas pudimos ya estar acabados. ¡Ay! ¿Qué hiciste, huevón? ¿Cómo? Se golpeó sus nachitas. Destruye universos. Y bien, ok. Se cansó de todo. Zenozama. No tiene gemas, tal vez. Pero tiene el poder de los dioses. De todos los dioses. Y es por eso que ahora vamos a volar por los aires. Y vamos a castigar a Thanos con este impacto suicida. Planchazo. Sí. Miren, miren, miren. Es el extremista por excelencia. Zenozama. Sabe que ya ganó. Tiene que llevar el cuerpo inerte de Thanos. Deberíamos quitarle el guante. O deberíamos primero ya hacer el conteo. Levántate, le dice. Levántate, levántate, levántate. Sí, levántate que estás acabado. Estás acabado. Se sube a la esquina. Oh, no. Usó su gema del tiempo para llegar antes. Que Zenozama. Y no me cubras, pendejo. Ahí está. Cabezazo de cero. Y ahora movimiento especial de cero, tal vez. Y aéreo. Bloqueó, eh. Bloqueó nuestro finisher. Y nos iba a aplicar uno de sus finisher aéreo, Thanos. Pero felizmente Zenozama. También es muy fuerte y bloqueado. Es lo que seguimos en pie de guerra. Let's go, Zama. Vete a la mierda, Thanos. Nos dice, tontanos. Sí, eres un tontanos. No puedes con el gran seno. Y miren, miren cómo lo castiga. Le da él sus nachitas de ultratumbita. Eh, di a su Money in Divan de personajes de superhéroes para que pelee con Thanos, dice. Ok, vamos a hacer un Money in Divan de Marvel, ok. Oh, oh. No. Me distrajeron en los comentarios. Pero miren, Zenozama es muy fuerte, eh. Es muy fuerte y está sorprendiendo. Uy, se lo goza, se lo Zama. Será nuestro nuevo campeón, tal vez. Sí, será nuestro nuevo campeón. Vamos, Zeno. Sorprende al mamonazo. Y con la garra, con la garra, ultratumba reforzada de poder. Qué grande, Zeno. Y él lo castigará volando por los aires. Y con remate, con remate, amigos. Uy, se movió a tiempo. ¿Cuándo íbamos a volar por los aires? Ya, estúpido. Cavo de atrever. Oh, no. Ja, 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 ja. Cuidado, Zeno. Oh, planchita de ángel. Y creo que lastimaron el cuerpito diminuto de Zeno con ese movimiento. El árbitro está pidiendo tiempo. Porque no luce bien, Zenozama. Vamos, Zeno. Let's got Zeno. Let's got Zeno. Levántate. Cristóbal Martín dice, mierdanos, no acabarás con Zeno. Ahí está, tosiendo. ¿Qué pasó? Los pulmones de Zeno. Y él recodió la nada. Pero no, fue sorprendido. Fue sorprendido porque chingaron su recodió la nada. Y ahora un Thanos, tu Thanos. Wow. Y me cubre. Uno. Dos. Y salió. Salió Zeno. Qué grande que eres, Zeno. Qué grande. Oh, no. Pero viene el finisher de Thanos. Viene el finisher. Vamos, vamos. ¿Y cuál es el finisher? Dime cuál es el finisher. No. No es nuestro finisher. Bloqueó nuestro finisher. Y sigue lesionando a Zeno Zama. Por favor, es muy débil. Es muy frágil, Zeno. Y está castigando sin piedad. Oh, y lo sigue castigando. Está lesionado Zeno. ¿Por qué lo siguen castigando? Está lesionado Thanos, maldito. Thanos, estúpido. Ahí está. Vamos, vamos, caballo mío. Y listo, miren su RKO. El RKO, el RKO de Zeno Zama. Puede ser todo para Thanos. ¿Verdad, amigos? ¿Verdad, amigos? ¿Y qué les parece? Ahora volamos por los aires. Volamos por los aires. Es aéreo. Es muy aéreo. ¡No! Por lucirse Zeno Zama. No llegó a tiempo. Pero cúbrelo, Zeno. Cúbre, cúbre, porque puedes ganar todavía. Vamos, Zeno Zama. Uno. Dos. Ay, no. Demonios. Qué huevón que Zeno Zama. Es que está lesionado, amigos. Está lesionado. Este Thanos lo está castigando con mala intención. ¡No! Oh, y otra vez se le vio el calzoncito a Zeno. ¿Y qué va a hacer? No, 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 no. Uy, movimiento finish el huevón. ¡Ay, por rendición! Uno. Dos. Y se levanta. Se sale del castigo. ¡Wow! Pero no. Le van a romper el cuerpo. Le van a romper la espalda de Zeno. ¡Oh, no! ¡Zeno Zama! ¡Va a terri... Peleos bien! Ese salto extremo. Lamentablemente. El diminuto cuerpo de Zeno Zama no fue controlado. Y no llegó a conectar. Y no llegó a conectar. Pero bueno. Ahí está. Vamos a ver los últimos momentos del combate. Aquí lesionaron a Zeno. Aún así siguió peleando. Para que deje demostrado porque es el dios del todo. Pero a la poste y al final del combate. Thanos sigue siendo nuestro campeón del canal. Y pide que le pongan el título. ¡Ahí! ¡Dame carajo! El título me lo pongo yo solo. Le dice. Y no hay nadie. ¿Quién podrá? Si ni el mismísimo Zeno Zama ha podido ganarle a Thanos. Entonces ¿Quién? Entonces ¿Quién tendrá el poder suficiente? ¡Uy! Está retando ahí. ¡Loga! No, no, no. Yo no quiero saber una de Titanos. No me jodas. A ver. Muestra el video. Dice. A ver. Vamos a ver. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Quién creen que puede ganarle a Thanos? Dice David Príncipe. ¿Qué hubiera sido si el planchazo hubiera sido conectado? Yo creo que hubiera sido el fin de Thanos. Pero no sé por qué no conectó. ¿Cómo no va a llegar? Fue un botch. Un botch de Zeno Zama. Alessandro Bizarro dice que Conor McGregor podría ganarle a Thanos. Sería un combate épico. ¿No? Conor McGregor vs. Thanos sería un combate muy emocionante. Pero creo que como Zeno Zama ya peleó en 1 vs. 1 contra Thanos. Y Goku ha peleado en 1 vs. 1 vs. Thanos. Yo creo que ya. Pues no debería. Debería descansar Thanos. ¿No? Porque ha defendido el título diario. Está defendiendo el título diario. Así que hay que buscarle un retador. ¿Qué les parece un Morning Divan de personajes de Marvel? ¿Un Morning Divan de personajes de Marvel? De Vengadores y tal. Y el ganador que peleó con Thanos pues ¿no? O no sé digan ustedes en los comentarios. ¿Hacemos un Morning Divan de qué personajes? Para el ganador del Morning Divan peleé contra Thanos en una lucha de 1 vs. 1. A ver ustedes en los comentarios me van a decir si quieren que sean personajes de Marvel o personajes de cualquier cosa ¿no? El marcelito 100% real no fake de Jiren podría hacer bailar a Thanos. Bueno ya saben que Jiren es un personaje muy muy querido y de hecho muy fuerte. Podría ganarle a Thanos yo creo que sí. Un Royal Rambo dice Marvel. Hulk Hogan regresa muy pronto. Dice la idea de Seth. Jiren y su poder de la cumbia infinita. David saludos. Juan Pablo. Eddie Thanos vs. Hulk. Pero Hulk le tiene miedo a Thanos. Freezer. Emperador vs. Thanos. El destructor de un universo. La cumbia infinita de Jiren vs. Thanos. Bueno puede ser tanto que mencionan a Jiren puede ser que Jiren tenga la oportunidad ¿eh? Ask Goku Black vs. Thanos dice la gente. Bueno vamos a ver ¿no? Vamos a ver Deadpool dice la gente. La gente quiere ver Deadpool. Pero es Spiderman. Espera está muerto dice Aro. Paratata. Que eran spoilers. Eddie ya te di la idea. Dame crédito y a Seth Rollins. Pero ¿cuál fue tu idea de Seth Rollins? No 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 me acuerdo. Dime ¿cuál fue tu idea de Seth Rollins? Conor vs. Thanos. Donkey Kong vs. Pero Donkey Kong. Mejor D. Mario Bros. Bueno. De las ideas que me están dando en los comentarios. Jiren. Vegeta. Hombre Pie. Conor. Deadpool vs. Thanos. La de Money in the Bank dice Seth Rollins. Bueno. Si. Yo quiero hacer el Money in the Bank de personajes. No sé si de Marvel. No lo sé. Solo falta eso ¿no? Un Royal Rambo de Marvel. Los Simpsons y Dragon Ball Super. Bien. Ok. Va a ser un Money in the Bank. Lo que falta saber es de qué personajes. Nada más ¿ok? Porque los ex campeones han tenido su oportunidad y perdieron ante Kinga ¿no? Ante Vegeta ¿no? Y Vegeta perdió su oportunidad también. El Homero en el Money in the Bank. Pon con Homero. Pon Homero en el Money in the Bank. De Marvel. Ok. De Marvel me parece ¿no? Me parece que está bien que sea de Marvel. Ok. Ahora sí. Vamos a cortar el video. Escuchen. Yo venceré a Thanos. Dice Seth Rollins. De varios personajes dice. Que no solamente sea de Marvel. Snorlack puede ganarle a Thanos. Se ha quedado dormido. No va a pelear. Hombre Pike que esté en el Money in the Bank. Eddie versus Thanos dice la gente. Pero no me da miedo pelear con Thanos. Que pierda ya. Y luego pelear con Thanos. Sin título. Homero con el guantelete. Ah que Homero también tenga su guantelete ¿no? Sería gracioso. Ay yo también tengo el guantelete Thanos. Menor. Santa Claus versus Thanos. Pero está en Navidad este hueón ya. Pepsiman versus Thanos. El Gran Jiren y su cumbión. Lo va a humillar dice. Yo creo que sí. El Gran Jiren podría. Tendría la chance el Gran Jiren ¿no? Me gustaría ver al Gran Jiren peleando contra Thanos. Bueno ya vamos a ver qué pasa ¿no? Homereta dice la gente. Homereta es muy fuerte. Y Homereta solamente aparece cuando hay un campeón dominante y nadie puede vencerlo. Y Thanos está haciéndose como que un prospecto para que vuelva Homereta. Si sigue siendo vencedor y reteniendo el título en más combates no queda de otra que es Homereta vuelva. Galactus versus Thanos dicen. Bueno vamos a dejar el video hasta aquí amigos. Ya luego veremos quién será el próximo oponente para Thanos ¿ok? Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta transmisión. Y de hecho también gracias por sus ideas ¿no? Ahí está Seb Rowling. Me dio la idea del Money in the Bank. De Marvel yo creo ¿no? O no sé qué se puede hacer. Pero vamos a ver. Saludos para el que dice que él quiere tener la oportunidad de jugar con Thanos. Bueno es muy bravucón. Conor. Pero realmente no creo que pueda ganarle. Pero vamos a ver. ¿Quién será el próximo? Hay muchos que quieren ir contra Thanos. Y todos los que se enfrentan contra Thanos resultan desintegrados. Así que bueno. Creo que puede ser. Que no. Que sería muy arriesgado decir que los que pierden contra Thanos nunca más aparecen en el canal ¿no? Sería que muy arriesgado. Porque si pierde Homer y pierde Vegeta. No podemos quedarnos sin ellos en el canal ¿no? Saludos para David Príncipe. Raiden dice de Mortal Kombat. Bueno saludos y me voy ¿no? Saludos para Extremo. Para José Rodríguez. Para Richard. Aguamanda. Facu Venegas. Roberto Vallardes. Mirko Yutu. Omereta Ultra Instinto dice. Cristóbal Martín. Muestra el video dice. Ok vamos a ver el video que me llegó. Lo muestro y cortamos la transmisión ¿ok? Espero que no sea un video porno. Ok voy a prenderle el celular. Que lo había dejado cargando. Saludos para Pablo Aguilar. Para Edwin. Para Dona. Vega DX. José Rodríguez que pregunte a Lane. Está durmiendo creo ya. Le pregunté si quería venir. Pero me dijo que no. Que ya era tarde. Y como me dijo que no. Me animé a grabar este video. Porque si hubiera venido Lane. No hubiéramos puesto a jugar de las sofás con Sandy. Pero ya también es tarde. Ya van a ser la una. Bueno son las doce ¿no? Pero es tarde igual. Y tengo que dormir. Porque mañana me levanto temprano. Pero bueno quería grabar esto ¿no? Vamos a entrar al Instagram. A ver el video que me han mandado. Que no sé qué será. Y luego pues cortamos todo ¿no? Serán gemidos dice. Lane versus Thanos. Sí Lane versus Thanos. Para que lo violen a Lane. Y si imaginan que Lane venza a Thanos. Sería como que muy ridículo ¿no? ¿Y quién ganaría a Lane? A Lane todo el mundo lo puede vencer. Todo el mundo puede vencer a Lane. Lane es un paquete ¿sabían? Y si sabían que Lane es mi mejor amigo ¿cierto? Bueno creo que si se dieron cuenta ¿no? Es mi mejor amiga la Lane. Saludos para Seth Rollins, para Thanos, para Magneto. Para Magneto. En vez de leer los ideas leo los comentarios. O saludo los comentarios. Barney versus Lane. Barney Gómez. Oye Barney o que diga. Oye Homero. Vamos a la taberna de Moe. Ay no creo que sea Patricio. Y será Patricio ¿no? Oye Bob Esponja. No. Oye Homero. Vamos a... Es parecida la voz de Patricio con de Barney Gómez ¿no? Mi nombre es Barney Gómez. Tengo 40. Soy soltero y soy ebrio. No me llegó ningún mensaje huevón. No me llegó ningún mensaje. Lo has mandado a mi Instagram. El único mensaje que me ha llegado es de Vegeta. Ese no es ¿no? Es un Vegeta 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 que dice... Cuando te sientes feliz porque un Gil ganó. Mi corazón tiene pura maldad. Dice. Ese no es. Ese no es. No me llegó nada. Mi Instagram es EddieLogan316. Creo. Mi Instagram es EddieLogan316. Si no que lo había puesto privado porque había una chica que me estaba estalqueando. Pero ahorita lo voy a arreglar. Voy a ponerlo público. Aunque yo creo que ya está. No ya no está. Ah no. Ahora ya no está privado ya. Y ahora sí lo pueden ver. Soy EddieLogan316. Creo. Este es... Este es... Ese es mi Instagram. Sí pues es EddieLogan316. Ahí está. Es la foto. Y esas son las que he publicado hace tiempazo. No publico nada. EddieLogan316 en Instagram. Si quieren me siguen. Solo tengo 566. Pero es que no pongo nada. Voy a poner huevadas. ¿Ok? Voy a poner... Voy a tomar una foto a esto. Y lo voy a publicar en el Instagram. ¿Ok? El nuevo... El campeón. Ahí está. Van a salir ustedes en la foto del Instagram. ¿Ok? Digan... Hola. Ok. Vamos a tomar la foto. Pablo Aguilar. Ahí está. Vamos a ponerlo en Instagram. Y voy a poner como que... ¿Quién podrá quitarle el título al... Y ahora quién podrá defendernos... Voy a poner... Arrebatarle el título. O le voy a poner... No quiero irme, señor... ¿Por qué voy a poner en... No quiero irme... No quiero irme, señor Logan. ¿Ok? No quiero irme de la transmisión, señor Logan. No quiero irme de la transmisión, señor Logan. Y ligan puse. Qué huevo. No quiero irme de la transmisión, señor Logan. Eso hubieran ustedes comentado, ¿no? Y en la foto. No quiero irme de la transmisión, señor Logan. A ver... A ver... ¿Quién? ¿Quién? A ver... Alguien que escriba eso. Escriban... Escriban en los comentarios... No quiero irme de la transmisión, señor Logan. O señor lo que ustedes quieran. Señor Lanes. Señor Thanos. Señor lo que ustedes quieran. No quiero irme de la transmisión, señor. Lo que ustedes quieran. Voy a tomar la foto y la public... Y esa foto la publicaré en Instagram. ¿Ok? A ver... Cuando vea los no quiero ser... Voy a tomar la foto. No quiero irme de la transmisión, señor puto. Ya está. Salido en tres comentarios. Me parece que esa foto estaba buena... Porque ha salido en tres comentarios no sé quién. Pues hay un tres comentarios que comentaban seguido lo mismo. Ya. Esa la voy a publicar. No quiero irme de la... Ya, ahora poco. ¿Cómo Chucha la canceló esta otra foto? Y ahora sí. Esta es la que voy a publicar. Esperemos un segundo que estoy editando. ¿Ok? Ahorita leo los comentarios. No quiero irme de la transmisión, señor Logan. No quiero irme de la transmisión, señor Logan. Ahí está. Compartir. Ya está. Se compartió la foto. Ese es en Instagram. Y ahora sí, si quieren me siguen. Ya está público. ¿Ok? Ahí está la foto. Y bueno. Vamos a hacer así. Creo que todos los días vamos a publicar huevadas en Instagram del video vivo que estemos haciendo. ¿Ok? Ya. Ok. El precio video en vez de foto. Qué imbécil. Bueno, ya para la otra. Ya está. Denle like a la foto, por lo menos, ¿no? Ok. Ahora sí. Vamos a despedirnos, ¿ya? Salgo yo. Dice... Bueno, no sé. No vi quién sale. Salen tres comentarios. Roberto Bayard. De saludos. Blago Q. Noticias y gameplay. A Summon Indy Ban. Con los personajes de Dragon Ball. ¡Súper! Claro. Podemos hacer. Vamos a ver. Salgo yo haciendo el Pac-Man. Dice Seth Rollins. Roberto Bayard. Saludos. Dylan Silva. Vega DX. José Rodríguez. Revancha. O el combate que sigue. Next. Dice Thanos. Eh... Wolverine versus Thanos. ¡Oh, wow! Buena pelea. Bueno, saludos y me voy. Ya no voy a dar los comentarios porque ya es tarde, ¿ok? Saludos para Ponzi. Para José Rodríguez. Para Roberto Bayard. La verdad es para Mirko YouTube. Para Elian Espinosa. Estaría chévere apostar las carreras de los luchadores. ¡Wow! Claro, puede ser que si Homero se enfrenta a Thanos, se desintegra y se va a decadar para toda la puta vida. Hasta que se deje de ser campeón Thanos, supongo, ¿no? Ya le di me gusta, dice Mirko YouTube. Bueno, cuídense mucho, amigos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado. Thanos en la película de Infinity War. La verdad es que sorprendió. Y hasta la fecha en el videojuego de WWE 2K8 sigue sorprendiendo. Y me gusta tener como campeón a Thanos. Ya parezco Binks, que le gustan los hombres musculosos, gigantescos y quieren tenerlo como cara y campeón del canal, ¿no? Bueno, mañana habrás directo, directo a ver todos los días ahora. Vamos, tal vez, mañana a hacer el Morning D. Van ya de superhéroes de Marvel o lo que sea. Pero videos va a haber en vivo todos los días a esta hora, ¿ok? Este video lo voy a subir mañana. En la mañana o algo así para que lo vean. Y en la noche grabamos otro y lo subo mañana y así, así, así. Thanos vs. Barney el dinosaurio. Ah, yo pensé que decían Barney y Gómez. Bueno, ahora sí me despido. Cuídense mucho, amigos. No se olviden de seguir en el Instagram. Apoyar con el like en el Instagram también. Ahora sí es hora de dormir. Cuídense mucho. Que descansen y que duerman bien. Y bueno, gracias por acompañarme en este canal. Yo sé que cuando nos devuelvan el otro, haremos más gente en vivo, ¿ok? Así que bueno. Buenas noches. Y nos vemos hasta la próxima. Mejor dicho, hasta mañana. En alguna otra pelea en vivo. ¿Ok? Adiós, amigos. Y gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós.